Como venimos mencionando aquí en la noche de Canal 26, la infraestructura energética en Ucrania está completamente dañada en algunas ciudades, en otras de manera parcial, pero lo cierto es que la situación es complicada. Si bien se están llevando a cabo tareas para recuperar la infraestructura, la situación es verdaderamente compleja. Y hoy el jefe de la empresa estatal ucraniana, Ucrenergo, dijo que se está llevando a cabo una campaña de reparación sin precedentes en todo el país y que ya se había completado entre el 50 y el 60% del trabajo planificado, pero que la situación sigue siendo muy difícil. Se conocen las fuentes del déficit, se trata de daños en las centrales térmicas e hidroeléctricas, ni una sola gran central ha escapado a daños de cierto grado. Esto es lo que especificó en una rueda de prensa, estamos hablando del jefe de la empresa estatal Ucrenergo.